Hace unos 20 millones de años, millón arriba, millón abajo, ocho islas y varios islotes comenzaron a emerger del océano Atlántico. Desde entonces, incontables acontecimientos han tenido lugar en su superficie y también debajo. Erupciones volcánicas, naufragios, conquistas, migraciones, guerras. Todo ha contribuido a crear la historia de este singular archipiélago. Un lugar que ha sido nombrado de innumerables formas a lo largo del tiempo. Una tierra llena de motivos de orgullo y de vergüenza, de gestas impensables y errores imperdonables. De ganadores y perdedores. De triunfos y fracasos. Pero sobre todo, una tierra llena de historias que merecen ser contadas como nunca te las habían contado. Adentrándonos en una cultura compuesta por la suma de muchas culturas, navegaremos desde el pasado más remoto hasta donde nos lleven las estrellas. Miles de años condensados en 26 capítulos donde no faltan preguntas, pero sí algunas de las respuestas. Porque ni esta serie trata la típica historia de Canarias, ni se trata de la típica serie de historia. Bienvenidos a En Tierra de Perros, el programa que te descubre las aventuras de la historia de Canarias. La canariedad. ¿Qué es la canariedad? Hasta los programas correctores la desconocen, la subrayan en rojo. Y ya saben que eso en un programa de texto significa que algo falla, que algo no va del todo bien. Hace muy poco, una iniciativa empresarial canaria recogió menos de 2.000 firmas en dos semanas para que el término fuera reconocido por la Real Academia Española de la Lengua. Toda una campaña destinada a fomentar el sentimiento y orgullo de ser canario para terminar consumiendo productos canarios. Que si 40.000 entradas de Google contemplan ese término, que si hay una canción con ese título, que si la Academia Canaria de la Lengua sí la contempla, que si la RAE recibió 13.000 tweets de apoyo. Teniendo en cuenta que en esta tierra de perros somos 2 millones de canarios y canarias, en fin, ustedes verán. La cuestión no debería medirse en términos de éxito o fracaso respecto a la palabrita de Marras. Es un concepto para nosotros muy heterogéneo. No cabe duda de que la canaridad no es solo el ser canario, sino también el sentirse canario. Más bien deberíamos medir el arraigo que arrastra entre la sociedad isleña, que sabe de sobra lo que es ser canario, lo que nos representa y lo que nos distingue. ¿Cuál es ese arraigo de esa palabra? ¿De dónde surge? ¿De arriba o de abajo? La gente que más tenemos aquí son los alemanes, pero no están muy integrados, pero sí están integrados lo que es la gente por el idioma, los colombianos, los ecuatorianos, la gente que nos llega. Entonces ya no existe ese sentimiento de canaridad que existía antes. Una palabra arraiga en una sociedad, en una cultura, en un colectivo, cuando surge desde las raíces mismas de ese grupo, cuando brota desde abajo, desde las personas y sus hábitos y costumbres, cuando su uso continuado se hace familiar y entra a formar parte de esa otra palabrita a la que nos referiremos más adelante, el acervo. Mucho más difícil es que un vocablo arraigue cuando surge desde arriba, cuando son unos pocos los empeñados en que ese término quede fijo en el día a día de la gente. La identidad canaria viene marcada por numerosos factores. Podríamos hablar desde sus propios orígenes, cuáles son los pobladores de Canarias, de dónde proceden y esa proximidad geográfica de Canarias con África. Por tanto, esas relaciones históricas que Canarias tiene con otros continentes, sea con África, sea con Europa, sea con América. Pero evidentemente la identidad canaria viene marcada también por su carácter insular, por su condición de archipiélago, por su condición de archipiélago a su vez lejano de su sede o su centro político-administrativo. Viene marcado también por otros factores múltiples que influyen o han influido históricamente en su desarrollo, sea su carácter rural, sea elementos definidores de su cultura, de sus formas de hablar, de ese español hablado en Canarias. En definitiva, distintos elementos que nos conectan, históricamente, desde la llegada de los primeros pobladores hasta nuestros días. Pero volvamos a la RAE. Vamos a ver tres palabras que sí contempla el diccionario de la lengua y tres que no. Castellanidad. 1. Carácter y condición de castellano. 2. Peculiaridad de Castilla, región española y de lo castellano. Catalanidad. 1. Cualidad o carácter de lo que es catalán. Vasquismo. 1. Palabra, locución, giro, etc. ¿Peculiar o procedente del vasco? 2. Amor o apego a lo vasco. Galicidad. No existe. Andalucidad. No existe. Canariedad. No existe. ¿Por qué el ser, pertenecer o defender o tener apego a esos tres sitios merece una palabra y a los otros tres no? Bueno, la Real Academia Española de la Lengua tiene una serie de criterios para incluir o no determinados vocablos. Uno de ellos es el uso que puede tener esta palabra a nivel estatal. A nivel nacional canario, pues evidentemente está recogida por la Academia Canaria de la Lengua. Quizás debería valorarse que a pesar de que sea un término que se hable en una nación dentro del Estado con dos millones de habitantes, quizás pueda tener mayor proyección si se la da a conocer un poco más. Dado que se nos ha presentado esta cuestión léxica, pues la Academia nos la hemos planteado y le hemos dado, le hemos dedicado en fin, el análisis de los usos de esta voz canariedad en los últimos tiempos y vamos, y va a estar incluida en nuestro próximo diccionario de canarismo en una edición que está preparada para salir en próximos meses, y canariedad pues aparecerá con las excepciones de estas que acabo de decirles como cualidad y condición de lo canario, en fin, especialmente referida a la idiosincrasia de los isleños y a sus manifestaciones culturales o el conjunto de elementos y factores característicos y diferenciales del pueblo canario y todo lo que en él acontece como expresión de su identidad o por supuesto también porque no vamos a decirlo, canariedad también es el amor o apego a lo canario. Indaguemos pues en los albores del origen del término canariedad o mejor, viajemos hasta el momento en que salta a la palestra de nuestro léxico. Este pueblo tiene una raíz guanche, una raíz aborigen que luego fue conquistado, colonizado y que ha tenido distintas aportaciones de distinto tipo, o sea, portuguesas, andaluzas, personas, distintos pueblos que han venido a Canarias a lo largo de la historia ya sea desde la conquista o también posteriormente para realizar pues todo tipo de comercio y también en su paso hacia América. Todas esas corrientes que han llegado a Canarias que han generado también esas aportaciones externas han contribuido a la creación de la identidad canaria y en este caso pues la canariedad es un reflejo de la identidad canaria y no deja de ser pues una manera de expresarla a través de este concepto. Tenemos la palabra, vayamos al sentimiento de ser canario. El principio del sentimiento de arraigo a Canarias tal vez lo encontremos en los que avanzan adelantados en la conquista de América. Tal vez desde la distancia ser de Tenerife, La Palma o La Gomera forme parte de la morriña de pertenecer a Canarias pero el sentimiento más arraigado en los siglos XV y XVI en Canarias es el de pertenecer a una isla concreta. Por lo tanto, no hay una idea clara del todos los canarios a una o de esto es lo nuestro. No. Ese sentimiento llegará muy despacio y mucho más tarde. Será como no con la ilustración Las primeras revoluciones y el desarrollo industrial del XIX con la edad contemporánea en definitiva cuando brote el sentimiento de pertenencia a una comunidad con ocho islas llamada Canarias. Y esas nuevas formas ilustradas y de identidad individual y social nos llegan desde Europa pero los sentimientos por la pertenencia a una nueva tierra nos llegan desde América en una versión latina del juego de la pelota parisino. La cultura y el arte como espacios de creación libres hacen que sean quizás en estos lugares donde comienza a plasmarse la identidad canaria de la identidad popular y lo que permite también a sus creadores hacer llegar al pueblo canario esos símbolos de identidad con los cuales los canarios se sienten identificados y que forman parte de su acervo cultural. Desde el punto de vista económico la ley de puertos francos de mediados del siglo XIX facilita el comercio exterior y la entrada de divisas al archipiélago. Ese impulso liberal de poca fiscalidad amplía nuestras perspectivas exportadoras como entidad propia especializándose cada isla en unas materias primas u otras. La revolución industrial el vapor las nuevas comunicaciones desde el resto del mundo ya nos ven como canarias y lo sabemos. El arte isleño vive su primera edad de oro entrando el siglo XX. Néstor Martín Fernández de la torre pinta el sueño del océano isleño. Tomás Morales Saulo Torón Alonso Quesada la generación atlantista del modernismo y antes la presencia nacional de Pérez Galdós y sus civilinos canarismos. La ciencia y el afán arqueológico del XIX y el XX también contribuyen a forjar la idea de pueblo único en territorio único y fragmentado especies endémicas algunas de la época de los dinosaurios laurisilva dragos Eric Svensson que latinizó su nombre Asventenius funda el jardín botánico Vieira y Clavijo en 1959 antes en los siglos XVIII y XIX Canarias es un paraíso para los científicos y sus nuevas teorías evolucionistas un lugar único por sus pájaros sus peces Darwin lideró a centenares de colegas que ya miraban a Canarias como a un todo ha ido creciendo con los siglos gracias al conocimiento al arte a la cultura al dinero es desde el punto de vista político donde el asunto empieza a complicarse y a enturbiarse sabemos que en las últimas décadas del siglo XIX el sentimiento de rechazo a España y al trato que da a la mayor parte de los isleños e isleñas cala muy fuerte en ciertos sectores políticos sindicales e intelectuales de las islas algunos emigran a América por sus ideas radicales como Secundino Delgado líder sindical canario natural de Tenerife que marcha a Venezuela y Cuba a finales del XIX donde empieza a ocuparse de lo que él denomina cuestión nacional canaria surge así el nacionalismo canario Secundino Delgado fue un líder político fue un emigrante canario que estuvo en Cuba en Venezuela en Florida que tomó contacto con trabajadores que luchaban por la defensa de sus derechos de sus libertades y en un momento en el cual se crean en esos lugares partidos políticos partidos políticos locales y es en ese lugar donde Secundino descubre que hay mejores condiciones de vida que las que había en Canarias y comienza a tomar conciencia de la necesidad de que Canarias pudiera ser independiente algo que en aquellos momentos en aquel contexto se veía como una posibilidad una opción de que Canarias pudiera llegar a un lugar mejor se estaban produciendo las independencias tanto de Filipinas de Cuba de las colonias españolas y se veía que aquello podía ser una solución para Canarias luego Secundino Delgado fue moderando su discurso y entendió que los saltos en el vacío podían ser peligrosos también para Canarias Secundino Delgado primero en Caracas crea el Guanche que era un periódico en el que se transmitían todas estas ideas y que sobre todo iba mantenido por los migrantes canarios y luego va a haber una segunda etapa del Guanche 1923-24 con una segunda edición del Guanche que ahora sale en La Habana y que allí fundan el Partido Nacionalista Canario es decir que el nacionalismo canario el nacionalismo rupturista surge en América primero en Venezuela y en La Habana hay personajes también en Venezuela que de origen canario que destacaron por ejemplo Simón Bolívar que probablemente el más conocido en Venezuela estaba casado con una mujer Teresa del Toro que procedía de Gran Canaria de Terror concretamente pero Miranda probablemente el otro gran cerebro de la de la emancipación era directamente hijo de un tinerfeño sus padres eran tinerfeños pero el nacionalismo como cualquier otra ideología requiere en este caso de una visión de estado para el archipiélago algo que a priori nada tiene que ver con la canariedad sino con un modelo político económico y social para las islas en esos primeros años del siglo XX además todo se complica más con la ley de cabildos siempre el peso de la isla y la división provincial la segunda república casi echa más leña al fuego con la redacción del estatuto de autonomía de canarias que cortó de raíz el golpe de estado del general franco en el mismo día de la proclamación de la república el presidente del gobierno provisional Niceto Alcalazamora manifiesta la crisis de España no es política no es siquiera de régimen es histórica con toda su trascendental amplitud de acuerdo con esta idea los gobernantes de la república emprenden de inmediato una serie de reformas que en cierto sentido pretenden cambiar el curso de la historia de España y transformar el estado en un sentido moderno democrático laico e igualitario la victoria de los sublevados en la guerra civil abrió un proceso de españolización de canarias se consideraba que hasta entonces canarias estaba mediatizada muy influida por costumbres externas extranjeras principalmente británicas se consideraba más que era un territorio con mucha influencia de la masonería y con poco predicamento con poco relación cultural social con la península en definitiva de lo que se trataba era de volver en términos del régimen de españolizar a las islas de resituarlas en el contexto digamos de contexto político se abría a partir del 18 de julio del 36 y que entre otras cosas supondrá pues bueno dirigir la economía canaria hacia la península pero al mismo tiempo desarrollando todo un discurso en radio en prensa en actos públicos de todo tipo donde canarias tiene relación con con los reyes católicos tratan de vincularla históricamente con la época gloriosa de España la época imperial y en definitiva digamos eliminar todas esas referencias que se consideran perjudiciales y acercarlo más al territorio ibérico y es con Franco con quien crecen de la mano los sentimientos nacionalistas e independentistas desde Argel a través de Radio Canarias Libre la voz de Antonio Cubillo líder del M. Payac pide la independencia y el derecho de autodeterminación para Canarias durante parte de las décadas de los 60 y los 70 del pasado siglo XX los hijos de los volcanes sabrán hacer comprender a los colonialistas españoles que la hora de la verdad ha llegado ya y que estamos hartos de cinco siglos de colonización que nadie espere un día más a partir del día 29 de abril de 1976 acuérdense de la guerra de las pulgas una pulga o una abeja no hace mucho daño a una persona pero un millón de pulgas o abejas atacando el mismo objetivo es mortal de todas todas tras el golpe de estado el 18 de julio 1936 se abre un proceso de españolización de Canarias entre otras cosas eso se traducirá en la llegada de numerosas personas procedentes de la península tanto por parte de Falange como para ocupar puestos en la administración se pondrá fin al modelo puertofranquista existente en Canarias se reducirán las conexiones comerciales de Canarias con Gran Bretaña y se centrarán sobre todo en la península se tratará digamos de ir controlando cada vez más todos los ámbitos todos los resortes sociales culturales de las islas y eso va a estar en la raíz de la aparición de los movimientos nacionalistas evidentemente al amparo también del antifranquismo va a ir surgiendo cada vez más movimientos que van a ir reclamando a Canarias como sujeto histórico incluso con la aparición de pancartas que dirán ya no somos españoles ahora somos canarios y en esa base nos encontraremos por ejemplo con el movimiento Canarias Libre que centrado en la isla de Gran Canaria va a tener un papel determinante durante estos años y será el germen tanto de nuevos movimientos nacionalistas incluso de carácter independentista como referente del antifranquismo en Canarias Tras la muerte de Franco con la democracia el nacionalismo ideológico sigue optando por los valores tradicionales canarios como cartel anunciador nada nuevo entre los nacionalismos del mundo pero sí usurpador porque no sólo los nacionalistas pueden ponerse la bandera del sentir canario o de la canariedad o como quieran llamarlo no es de su exclusividad la libertad democrática trae eslóganes como canarios sí pero sin jaula o más canarios que el gofio lo canario se cuela hasta en el fútbol con el mítico pío pío también surge una nueva generación de artistas y periodistas que celebra lo canario el folclore se hace con el papel de los viejos juglares y eleva las acciones del sentir común isleño mientras pone música a las más grandes gestas de nuestros héroes pasados recuperados o recién descubiertos con la constitución del 78 llegaron los tiempos del estatuto de autonomía del parlamento de canarias del día de canarias que conmemora cada 30 de mayo la constitución del primer parlamento autonómico canario tal día de 1983 luego tendríamos quizás la llegada de la democracia con un boom de partidos políticos que han defendido desde el independentismo el regionalismo y el nacionalismo canario digamos que un espectro muy amplio incluyendo también el insularismo en canarias y hasta la actualidad que bueno conforman una serie de partidos ya dentro de la democracia española consolidada y la mayoría quizás lo que piden o lo que reclaman es una mayor soberanía para canarias o un mayor número de competencias que nos permitan proyectarnos hacia el futuro la canariedad no es una palabra excluyente es muy como díate muy heterogénea puede abarcar nuestras costumbres nuestras tradiciones nuestros folclores nuestra gastronomía nuestras señas de identidad pero al ser tan heterogénea y en el momento que vivimos tan globalizado muchas veces se difumina y eso es lo que nosotros cuidamos y tratamos de lograr que ese sentido de canariedad no se pierda a lo largo ni se difumine en el tiempo de entrada estar o no de acuerdo con la palabra canariedad ni da galones de canario ni los quita habrá quien la suscriba y habrá quien no y de momento así están las cosas la canariedad flota por nuestro archipiélago sin acabar de atracar definitivamente en puerto alguno porque para una parte significa una cosa para otra otra y para el resto vaya usted a saber tal vez ni la conozcan ¿qué tal? fueron los BDT son años en el acuerdo de la acción que se la acción de la acción y no se cruzaron a Dios los años que me fui con la pesadilla pero me equivoqué de rodillas abandonaban el insular y no se cruzaron y no se cruzaron de la acción de la acción de la acción como mi padre y cabrero quiero daré para mi futuro uniquilada a la acción que vive de la acción que amo que hay la palabra canariedad quizás ha podido ser usada con fines políticos quizás desde distintos partidos con el ánimo de captar votos apelando a ese sentimiento nacionalista o ese sentimiento de conocimiento de la identidad canaria de todas maneras la identidad canaria no es patrimonio tampoco de una ideología la identidad canaria debe ser conocida debe ser sentida por todo por todo el pueblo pero si es verdad que como todos los colectivos siempre puede haber un intento de uso por parte de unos o de crítica por parte de otros poco 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 después de estrenarse el primer gobierno nacionalista de canarias de manuel hermoso aquella agrupación de partidos insularistas independientes siempre la isla acechando de formaciones estatales que cambian de nombre para subirse al carro y de auténticos partidos nacionalistas insulares o regionales se convierte en coalición canaria desde entonces la palabra se asoció a lo que esa parte de nuestra gente quería que se asociase sobre todo los 30 de mayo los día de canarias trajes típicos bueyes arados etcétera etcétera pero si existe es solo la canariedad como han abordado el asunto los medios de comunicación es algo más global más social más cultural algo que debe proyectarnos más que aislarnos en lo nuestro mientras la RAE no diga esta boca es mía manda la Academia Canaria de la Lengua aunque muchos la gritan con orgullo otros creen que ha sido puesta sobre la mesa por intereses políticos y que por esos mismos intereses ha sido desvirtuada la incorpore o no al diccionario la Real Academia de la Lengua tendrá que ser la sociedad isleña la que dé o no validez y contenido al término y lo incorpore en definitiva a nuestro sentir canario desde abajo no desde arriba y como herramienta de manipulación política Iván no canaria soy traigo salsa con reggaetón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!